Hola, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Aquí, nuevamente, yo, Judy, la diva del tarot. Bueno, para tu predicción semanal. Y bueno, vamos a empezar con el horóscopo tarot amor para todos los signos. Y es tu turno, claro que sí, Aries. Aries, ¿cómo estás? Espero que todos ustedes estén bien, que estén gozando de mucha paz, salud, tranquilidad, amor. Claro que sí, amén. Bueno, una vez más, una semana más. Hoy estamos ya a primero de mayo. ¿Verdad? Y es sábado. Así es que, bueno, vamos a ver esas energías en la próxima semana, ¿verdad? Días, una semana, una semana y media. Aquí no limitamos, ¿verdad? Tiramos las cartas a futuro inmediato. Y bueno, siempre nos concentramos más en una semana, ¿verdad? Claro que sí. La semana que próxima, esta que entra ya. Empezando hoy, mayo 1, claro. Bueno, vamos a ver qué viene para ti, Aries. Una cartita, vamos a chequear esas energías. Ayayay. Vamos a ver, a ver. Bueno, muy contenta. Ayer hice un interactivo, pero creo que ese interactivo será subido hoy, sábado. ¿Verdad? No sea la hora que este video vaya a verlos. Gracias, mil, con todo mi corazón, por todos esos mensajes que han entrado al canal. Sea por medio de aquí en YouTube o sea en WhatsApp. Este, bendecida. Este, bendecida. Bendecida con tanto amor y tanto cariño. Tanta preocupación de todos ustedes, ¿verdad? Este, porque me ausenté una semana. Bueno, y bueno, sí, era cuestión de salud, pero fue algo que, bueno, yo decidí y sí, tuve una operación el día 23 de este mes. No quise anunciarlo porque, ¿para qué asustarlos o preocuparlos? Yo sé que para muchos de ustedes yo soy una persona querida, muy querida, muy amada. Y lo que menos yo quiero es preocuparlos a ustedes. Pero sí me encargué a mis guías, a mi Dios, por sobre todas las cosas. Y aquí estoy, ¿verdad? Y la recuperación ha sido muy bien. Fue una operación un poquito larga, de cuatro horas. Estoy bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Y nada, aquí con ustedes nuevamente. Con Dios, hasta que Dios quiera, ¿verdad? Hasta que Dios quiera que yo esté aquí, yo voy a estar aquí. Pero gracias a Dios, todo salió bien. Todo salió súper bien. Gracias a Dios, ese Padre Celestial. Así que, bueno, aquí hay más Judy, para rato. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a ver, Ari, es para ti con mucho cariño. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver esas energías ya. Próximamente. Empezando hoy, sábado, mayo 1. En el amor para ti, Ari. Vamos a ver, una cartita. La rueda de la fortuna. Bueno, ¿qué te puedo decir? Una carta que habla de progreso. Una carta que habla de desenvolvimiento. Una carta que habla de avances. Una carta que habla de logros. Una carta que habla de triunfos. Así que, bueno, yo espero una tirada súper bonita para ti, Ari, esta semana próxima. Si has estado estancado. Si hay bloqueos en la comunicación. Si hay situaciones que han estado confusas. Cualquier cosa que haya pasado en tu vida desde hoy a pasado inmediato, se resuelve. ¿Ok? O pasado, no necesariamente inmediato, ¿verdad? Pero como estamos mirando cada semana. Bueno, aquí está tu mensaje, Ari. Vamos a ver. Esta perrita ahora, ¿verdad? Bueno, en lo que ella bota el estrés. Nosotros vamos a seguir, a seguir aquí, ¿verdad? Claro. Vamos a ver. Vamos a pedirle a esos guías, seres de luz, ángeles y arcángeles tan hermosos. ¿Verdad? Que no den luz. Mucha luz. Para poder a ustedes conectar conmigo y yo canalizar. ¿Verdad? Y que bueno. Que sean ellos que pongan las cartas donde van. Para darte aquí una predicción exacta. En la semana. ¿Verdad? Próxima semana, próximos días. Próxima semana, semana y media. Para ti, Ari, en el amor. Vamos a ver. ¿Qué dicen esos guías? Esos... El universo. Esos planetas, astros tan lindos. Vamos a ver. Para ti, el universo. Y esos guías tan hermosos, Ari. Vamos a partir ahora. Vamos a mirar la cartita de abajo como de costumbre. ¿Verdad? La emperatriz. Sí. Hablé de logros. Hablé de... Cosas que se mueven a tu favor. ¿Verdad? La emperatriz es esa mujer plena. Esa mujer que ha logrado mucho. ¿Verdad? Y que se siente muy segura de sí. Es una mujer también que tiene su vida, ¿verdad? Muy en paz. Es como cuando decimos, bueno, yo no he hecho nada aquí. ¿Verdad? Yo soy la víctima. Yo soy la sufrida. Yo soy el sufrido. Así es que el mundo de vuelta como deba de dar. Y si es para mí, esta persona vuelve a mí. Y si es para mí, esta persona me va a valorar. ¿Verdad? Y estamos en esa posición. ¿Verdad? De nuestra autoestima alto. De sentirnos importantes. De sentirnos que somos personas de valores. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Yo siempre voy a poner... A subir. A elevar. ¿Verdad? Eso... Esa... Esa situación es donde... No tenemos que... Que valorar. Sí. Esa es la palabra. ¿Verdad? Porque somos seres hermosos creados por Dios. Y todos merecemos un respeto. Y si uno no se da respetar y uno no se da su valor, entonces, ¿quién más? ¿Verdad? Decimos, si yo no lo hago, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién me va a valorar? ¿Quién me va a dar ese lugar? Bueno, así te veo. ¿Verdad? La primera carta para ti es... La... El cinco de oros. Esa es la carta de la... De la escasez. Aquí, en el pasado, hubieron situaciones donde... Tal vez tú, Aries, estuviste dando más, recibiendo poco. Alguien que tal vez nunca te valoró. Lo que estamos hablando, ¿verdad? Ah, una persona que te tomó por nada. ¿Verdad? Estás ahí, bueno. Estuviste pasando esa situación. ¿Verdad? En el presente, el ermitaño. Aquí pueden haber situaciones donde ahora mismo hay un silencio, hay un distanciamiento, hay un querer estar solo. ¿Para qué? Bueno, para fortalecer el alma, para aclarar la mente, para balancear lo que sentimos o lo que queremos en una relación. ¿Verdad? Y eso es lo que yo veo. Aquí hay un silencio, hay un distanciamiento, en este momento para ti, Aries. ¿Ok? Pero, recuerden que dije, cualquier cosa, ya al elaborar, a desarrollarse, es la palabra, la semana, ustedes van a ver un cambio. La rueda de la fortuna es una carta súper poderosa, súper fuerte. Y no se puede underestimar, ¿ok? O menos estimar. Ustedes van a disculpar las alergias, pero bueno, ustedes saben que eso siempre ha sido de Judy. Bueno, aquí está el caballo de espada, sí. Movimientos, aquí signo, puede ser tierra, virgo muy fuerte, y también un aire muy fuerte. ¿Verdad? Esta persona viene con la espada, queriendo batuta y constitución. ¿Verdad? Controlar, yo vengo, yo vengo, hago movimientos, pero bueno, ¿verdad? Lo que a ti te está bloqueando ahora mismo es la debilidad. ¿Verdad? Pero yo veo que te fortaleces, ¿verdad? Porque esta carta aquí me habla de que tú vas, si no lo estás ya, vas a, es como, como un switch. ¿Verdad? Estás así, pero despiertas y dices, no, espérame, no. Yo realmente, ¿por qué me tengo que sentir así? ¿Por qué tengo yo que ser la que siempre da, la que siempre busca? ¿Por qué esta persona no hace? ¿Por qué esta persona no da? ¿Verdad? Y es un común despertar. La debilidad es lo que te bloquea. ¿Por qué? Por el distanciamiento, por el hervitaño, porque esta persona no habla, porque hay un silencio. Añoranza, tristeza, ¿verdad? Estás débil, estás muy débil. Aquí yo veo lágrimas, ¿verdad? Y no solamente tú. A veces, esas personitas especiales de nosotros, ¿verdad? Se visten de un color rosa, un color rojo, para ocultar ese gris en el alma. Ustedes a veces pueden ver una persona muy feliz, muy contento, ¡ay, espectacular! Y en las noches, ustedes lo ven, ustedes la ven, cuando se acuesta y se tira esa sábana en la cara. Ahí está la realidad. El as de oro va muy mano a mano con las ruedas de la fortuna. El as de oro trae nuevos comienzos, traen comunicaciones, trae avances, trae movimientos positivos. Es un nuevo comienzo que se ha dado tal vez un poco muy lento, ¿verdad? Pero son situaciones que se resuelven, ¿verdad? Como yo les dije, es una situación, sí, veo avances esta semana muy poquita, muy lenta, ¿verdad? Pero sí, la rueda de la fortuna trae cambios, cambios muy positivos. Y, bueno, aquí en esta semana yo veo debilidad, veo que vienen comunicaciones, porque el caballo, por eso les digo, van a haber comunicaciones, Arias. Lo que no creo es que son muy placenteras de parte de esa personita súper especial, ¿verdad? ¿Verdad? Pero entonces, Judy está aquí para eso, para decirle a ustedes, mira, levántate. Es momento de que te des tu lugar, porque vas a tener la fuerza para hacerlo. Bueno, entonces hazlo. ¿Verdad? Date a valorar. No estoy hablando de orgullo, no estoy hablando, yo no estoy de acuerdo con nada de eso. No me malinterpreten. ¿Verdad? Estoy hablando de dignidad, de que ya hemos dado mucho y la otra persona se ha movido poco. Un signo tierra muy fuerte, un signo aire muy fuerte, aquí en las cartas. ¿Ok? Si hay un signo agua en alguno de ustedes, aquí se sufre mucho, se llora mucho. Vamos a ver qué te dice el oráculo. El oráculo de amor divino. Vamos a ver, un oráculo hermosísimo. Una cartita para no alargar mucho. Vamos a ver. Una cartita para ti, Arias, en el amor. Hoy es mayo primero del 2021. Ay, estamos avanzando. Bueno, qué bueno. Enlightenment. A spiritual awakening is underway. ¿Qué te dije? Que viene un despertar, viene un switch. Y el que no me dé un wow. El que no me dé un wow. Es como un switch. Te vas de un lado a otro, pero así es como un despertar. Ok. Así que qué bonitas cartas, Arias. Es cuando ahí decimos, tenemos que aquí hacer algo por nosotros mismos. Porque por lo que yo veo, la otra persona o está muy callado con el ermitaño, o está en su posición con el caballo de espada, dando y verdad. Y nosotros, ¿qué? Ah, ok. No te estoy mandando a pelear, Arias. Notas de amor. Vamos a ver. Una cartita y ya me voy. Ok, vamos a ver. No te estoy mandando a pelear. Te estoy mandando a mantener tu posición. Y estar tranquilo y tranquila. Y que la llamada cuando llegue, que llegue. Y si no llegue, que no llegue. Pero va a llegar. I hope you don't find out that I've been watching your social media. Esta es una persona que está pendiente a ti. Ok. Y sí, es una persona que sí tiene sentimiento por ti. Nadie va a estar pendiente a nadie si no te importa. Ok. Esta persona también te mira. Esto es un oráculo hermoso. Yo quiero que ustedes sepan, a los nuevos, bueno, ojalá que se suscriban. Claro que sí, claro que sí. Que todas las cartas, antes de yo empezar el horóscopo semanal o cualquier tirada, yo la consagro o la rezo para que me den esa información que yo ando buscando. ¿Verdad? Y todas estas cartas están ya para esto. Para el horóscopo, tarot, amor, semanal, para todos los signos. Bueno, Aries, esa es tu predicción. Espero que te haya gustado. Aquí hay Judy más y fuerte. Ok. Más para adelante y ahora y, bueno, y Dios es el que va a decidir eso. Ok. ¿Quién contra mí si Dios está conmigo? Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta. Y los amo. Gracias por tanto cariño y tanto amor. Por la preocupación de todos ustedes. Un beso. Los quiero mucho, mucho, mucho. Pásen un fin de semana hermoso. Muchas bendiciones. Y que todo lo que está aquí en este corazoncito, ¿verdad? Que ustedes quieran y anhelan. Y que sea bien para ustedes, que se resuelva. Ok. Porque así lo estoy yo prediciendo para ti. La predicción tuya. Claro que sí, Aries. Un beso. Te quiero mucho. Hasta la próxima.